Siempre es aquí lo mismo, llegaron, se parqueó un carro de una y se bajaron dos sujetos armados y empezaron a saltar aquí a los comensales, se parquea de una el carro ahí, se bajan dos manes armados ahí. ¿Y aquí te van? Claro, las mesas están de aquí para acá, sí. ¿O sea en este sector? Claro, en este sector aquí las mesas. De ahí empezaron a saltar a los que estaban aquí afuera, pues los que estaban adentro pidiendo en el local, lograron meter sus cosas hacia adentro porque está todo enrejado adentro, bueno, y solo se le llevaron las cosas a lo que estaban acá afuera. Te bajaron dos, no sé cuántos más abrían en el carro porque andaban con los vidrios oscuros. ¿Cuántas veces se le van metiendo a los calles? Algunas, ya no recuerdo, pero o sea siempre es este sector porque incluso esas luminarias pasan dañadas, siempre se les... la última vez la vinieron a arreglar hace como dos meses creo que fueron, pero duraron dos días y se dañaron de nuevo, o sea no sé cuál. ¿Y se quedó oscuro? Se quedó oscuro, o sea, este sector pasa de oscuro, nosotros el único que le damos vida a este sector es por nosotros, o sea que prendemos las luces ya en la noche por el trabajo y todo. ¿Ustedes en ese momento estaban haciendo las ventas? Claro, sí, pasan acá, no, yo paso es adentro, o sea. ¿Escuchó la bulla? Claro, escuchó la bulla, sino que no quieren salir a... ¿Qué hizo en ese momento? Solo ver por las cámaras a ver qué es lo que estaba pasando, pues llamar a la policía, pero nunca llegó ni un... hasta ahorita llega un policía a dar vueltas. ¿No han llegado a preguntar? Nada. ¿Nada? ¿Llamó al 911? Sí, se llamó al 911. ¿Qué le dijeron? Que ya iban a coordinar, dijeron, con los datos que le había dado, pero hasta la vez. Es que uno no los puede ni ver a la cara, porque si uno los quiere mirar, o sea... Pero estos pillos y dijeron sin máscara. Sí, sin máscarilla, y en la cámara los enfocando, que hay cámaras por... ¿A qué hora más o menos fue la salida? No recuerdo, nueve a diez por ahí, o sea, en ese laxo. ¿Usted no tiene botón de pánico? Tenemos el chat de garay, pero... Siempre subimos los videos, siempre mandamos la información, pero... Casi nunca llegan. ¿Qué se le llevaron a ustedes, a los empleados? A los empleados no, porque pasan, o sea, dentro de la... Pero la vez anterior a esta, sí se le llevaron todo el dinero de la venta del día a la persona que estaba atendiendo, porque igual era nueva y se puso nerviosa y lo encayonaron y ya dio todo, pues, o sea. ¿Piensa volver a abrir después de este asalto? Sí, toca trabajar, pues. No queda de otra, porque si no, ¿cómo comemos? Porque aquí se trabaja es al día a día, no es que se trabaja para hacerse millonario, o sea, es un negocio pequeño. Cuando usted dice, he perdido la cuenta, el número de veces que me han asaltado, ¿es verdad eso que he perdido? Sí, sí, son muchas veces. Y por tiempo los clientes como que se alejan, porque no... Tienen temor de venir a comprar, pero igual es en todos lados, o sea, yo les digo que es en todos lados que asaltan, pero igual la gente ya es con el tiempo, de nuevo como que regresan, o sea, como que se olvidan. ¿Qué tiempo se le alejan los clientes del local? Uff, a ver, es una semana, dos semanas por ahí, o sea... No viene. O sea, no viene el regular, o sea, todos los que deberían venir, o sea, se alejan los que escuchan por ahí, les da... Se corre a la bola. Ajá, les da temor, oye, ahí asaltan que están... Sí, así es la cosa. Y es preocupante porque... Por aquí a veces no se ve ni policías que pasen. Ajá. Por ejemplo, yo lo que digo es que a uno que anda trabajando, yo entrego a domicilio, yo hago delivery. Este, a uno, ya lo conocen a uno que anda de delivery, o sea, porque tiene la dirección, tiene la numeración en la mochila, pero lo terminan parando. Y ahí a veces yo voy más adelante, pasan dos, tres en moto, y ni bola les paran a ellos, o sea... O sea, es como raro. ¿Contradictorio? Contradictorio, sí, porque... Yo le digo a mi esposa, a veces cuando salimos los dos, le digo, tenemos que salir con casco, con todo, le digo, porque... Somos más al lado, porque... Si nos vamos con casco, nos paran. Y hay gente que va cada rato sin casco por ahí, y ni bola les paran a ellos. ¿Usted ya puso la denuncia que se metió? Solo se le llamó nada más al 911. No, no, no ayuda a la fiscalía a denunciar. No, no. A mí el que se investigue. Claro, no, no, o sea, pero me imagino que con los videos que se pasan es un delito flagrante, o sea, deberían de empezar a ver cuáles son los implicados, o sea, ya detenerlos de pronto. ¿Qué dicen los clientes después que les roban? Vienen a preguntar, oye, ¿es cierto que robaron? No, los clientes que son afectados, ¿qué dicen? Ah, ya no dicen nada, o sea, se quedan ya, como se dice, se quedan fríos. Antes se parqueaban, dejaban los carros en la esquina, o las motos en los que anduvieran y venían caminando y asaltaban. Ya esta vez ya se parquearon aquí, no le importó que haya cámaras y nada, o sea, ya son avesados, como se dice. Como le digo, de esto vivimos nosotros, de la venta. ¿Ha pensado poner un guardia de seguridad tal vez? No da la situación como para poner un guardia de seguridad, no, no le digo, o sea, nosotros trabajamos para el día a día, o sea, sacar los gastos y por ahí algo que quede, pero de ahí como para pagar un guardia no habría. ¿Cogieron a los que estaban aquí? Sí, no, o sea, a los de afuera más que todo, los que estaban aquí lograron ellos tirar sus cosas hacia adentro. ¿Más afuera de los que estaban aquí? Ah, los que estaban acá afuera, sí. ¿O el UPC más cercano dónde está? No hay por aquí. ¿No hay UPC? Queda uno aquí en Babaoyo y Brasil, para abajo, y el otro queda Los Ríos y Pedro Pablo Gómez. ¿Así en algún momento le van a afectar el negocio? Sí, ya me he visto afectado, porque las ventas bajan, le digo, o sea, bajan bastante las ventas. No va a ser raro. Por el temor de la gente, no, tengo que seguir trabajando. Bien, aquí hacemos una pausa, pero al volver, las alertas que pusieron en apuro a las víctimas en diferentes puntos del país. Ya regresamos.